bueno amigos este ya está cayendo la noche y para variar yo que soy capaz de perderme hasta en el girón de la unión con más razón me he perdido acá pero miren qué bonita sorpresa son cacaos ustedes saben si ustedes pasan por un lugar así no se agarra muchachos si lo agarran los del dueño les hace cosas muy desagradables miren acá hay otros cacaos qué bonito ya la vaina es que no era por acá sino por allá siguen los cacaos más cacaos esto es muy instagram y hable ya por acá era la cuestión supuestamente lo que hay que hacer claro por acá es la situación el suelo ustedes no lo notarán pero está blandito eso es bastante agradable pero también puede significar que como ha llovido después sacar la miércoles bueno vamos por acá estos son los lugares que no te traen los guías turísticos porque no tienen ni puñetera idea de que existen sigue el cacao miren miren esta belleza admírenlo ya por allá es la situación ya me acordé claro pero ya descubrí por dónde está ya recordé y no nos perdimos bueno si nos perdimos pero no tanto no ya ahora hay que seguir por acá bueno acá hay unos unas vaquitas están cornuditas y por eso están un poco así porque ustedes saben que tener cuernos no es algo agradable así que vamos a seguir por acá vamos explorando bueno lo único que sé es que estoy perdido y no es una buena hora para andarse perdiendo no importa a la firma no sé dónde estoy bueno amigos como al final es tarde ya tengo una bolsita para amenizar igual no se va a ver ni miércoles pero esto que ven es el trasero de una hormiga miren como caen algunas todavía tienen patitas se logra ver si no se logra ver que tienen patitas tú no vas a comer creo ahora observen cómo cómo voy a comerme estas hormigas potoncitas esta murió en acción de guerra porque tiene como que hay esta que es rico por mi malo pero rico por acá hay un pase pero un poco riesgocito no no hay cosa más rica de comer si quizás para son hormigas muy ricas adictivas casi que les parece amigos estamos viendo multitud de lucecitas que prenden y apagan como si fuera la calle de una ciudad pero con problemas de electricidad en la noche obviamente las luces que están al fondo corresponden a casas que están en lo alto de esos cerros pero las que tenemos aquí cerquita emulando lucecitas de navidad pero sin musiquita son luciérnagas tenemos por acá muchas luciérnagas que están saludando a la noche si lo queremos decir de una manera bonita casi poética una poesía cutre pero bueno y sí pues esto es el panorama caminar entre luciérnagas alguna vez lo han hecho no lo han hecho yo tampoco recién lo estoy haciendo y así nomás no camines entre luciérnagas comiendo sitizapas y hay una estrella sospechosa ahí arriba sospechosa pero bueno ha de ser el planeta veloz y